hola a todos qué tal cómo estáis bueno bienvenidos a esta tercera y última mentoría antes de la gran final del día 24 de octubre define talent el concurso que busca conectar el talento presente con el talento futuro en la gestión de carteras en la segunda fase los mentores dijeron a los tres equipos que tenían que explicar mejor sus propuestas para que las entendiera el family office al grupo 1 le aconsejaron repensar un poco el conjunto de la estrategia porque no se acaba de entender bien al equipo 2 le dijeron que quizá debían adaptar algunos de los productos al perfil rentabilidad riesgo que pedía el cliente y al equipo 3 que a pesar de ese conocimiento tan exhaustivo de los fondos que proponían tenían que hacer más clara la estrategia de inversión y la filosofía que estaban proponiendo para la cartera vamos a ver qué les dicen los mentores en esta tercera fase y cómo lo incorporan a las propuestas esta vez los expertos que les van a aconsejar serán javier hombre ya del lleve victoria torre de self bank y paco julbe de aig listos vamos ya con la tercera mentoría de finec talent gente joven que hemos hecho decir hecha la pata adelante y se atreve a hacer cosas que no han hecho antes y hoy a un poco superar ese miedo al fracaso o el miedo un poco a la vergüenza de presentar el público me ha encantado pues bueno más que cambiar la estructura completa la cartera lo que hemos hecho hemos ido modificando un poco en función de lo que nos han ido diciendo los mentores a lo largo de las tres mentorías y sobre todo nos hemos centrado mucho en la idea del perfil conservador de la familia para crear así una cartera realmente conservadora hay uno que es mucho más cuantitativo y a mí me parece bien hay que ir con cuidado porque lo cuantitativo asusta pero es una herramienta que te puede apoyar con lo cual yo les he recomendado que utilicen esa parte como un valor añadido a su gestión o a su propuesta más que esto es todo lo que hacemos si en esta última mentoría sí que es verdad que hemos intentado hacer todo lo que habíamos dicho al principio que vamos a hacer testing python etcétera y que no quiero dar más pistas y pero nada lo hemos intentado implementar y creo que al final pues nos ha salido el tiro por la culata un poco pero pero al final yo creo que lo podemos lo podemos llevar muy bien un otro segundo grupo creo que ha puesto demasiados nombres en la cartera creo que está demasiado diversificada y eso impide dar un mensaje o un contenido o un por así decirlo un sabor a un flavor no como diría en eeuu a la cartera creo que se lían demasiado dos palabras simplicidad y preservación de capital sobre todo para la seguridad del inversor y darle esa esa sencillez que necesitan para entender con nuestra cartera el público final va a ser alguien que no tiene muchos conocimientos entonces el enfoque debería ser en muchas ocasiones totalmente distinto no ir tanto a demostrar los conocimientos sino hacer que la persona que está en el otro lado entienda realmente la propuesta de inversión que se le está haciendo en estas dos próximas semanas vamos a trabajar más en la presentación en el powerpoint a la hora de editarlo y poner bueno ponerlo bonito por así decirlo veo un punto importante añadir unos posibles escenarios que pueden haber en el futuro como nos afectarían un escenario central que es el que creemos que se va a dar que le daremos una una probabilidad mayor y luego un escenario positivo o negativo y cómo nos afectaría esto si yo creo que vamos a trabajar sobre todo de cada las próximas dos semanas un poco en en la parte diversificación porque yo creo que nos hemos pasado de nuevo un poco con el riesgo queremos terminar de asentar esos riesgos y sobre todo presentarlo como si fuera algo sencillo pues yo estado alumno aquí también y he vivido situaciones parecidas y entiendo es un esfuerzo y tiene mucho mérito lo que lo que están haciendo durante la mentoría se hemos notado como nuestra cartera y nosotros también hemos avanzado hemos evolucionado y la verdad que nos hemos ido sintiendo cada vez más más tranquilos y más seguros pues la de cara a la final yo por mi parte hablo por mí un poco más nerviosa porque me he visto lo de el topo asesor entonces sé un poco cómo va a ir la cosa y la verdad que impone pero son nervios de motivación me da miedo me da un poco de cosa pero yo creo que nos viene bien es una experiencia inolvidable y la verdad que tengo ganas de verme luego en diferido y decir que qué estoy haciendo pero bueno a la verdad que hay que hay que arriesgar si yo también yo estoy también súper emocionada ya se lo contaba mi madre o sea que ya no hay vuelta atrás y nada mi madre también está muy emocionada va a venir hasta con una pancarta y pues nada afrontamos la gala final con mucha ilusión yo creo los tres nos hace mucha ilusión es verdad que también hay los nervios por lo que es la situación en general pero hemos hecho muy buen trabajo durante este mes y creo que se verá reflejado